¡Vamos a buscar lo que no te dejan! ¡Vamos a buscar lo que no te dejan! Por que no me daban lo que yo quería porque no me daban lo que yo quería ¡Vamos a buscar lo que no te dejan! ¡Cancones! Pedil Mouse De nada el amor que tú me pedías De nada el amor que tú me pedías Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos Y loco de amor a dos, mi caso me hacía Y loco de amor a dos y mi caso me hacía ¡Baja Bení! ¡Egalización es un placer para Renova! Compartir este bello día con ustedes y este bello evento. ¡Motaria! ¡Felicidades de parte de Renova! ¡Tu familia con la tienda me quiere mucho! ¡No hay tiempo para más! ¡El que tenga seguidillas, que no se bañe para mamá jugar al café! ¡Sweets! ¡Que leen con Dios, que lleguen bien a la casita! ¡Roc! 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 ¡Must burro! ¡Roc! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!